Este lunes, sindicalizados del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas, CECITES, estallaron la huelga en la institución. Reclamaron que la directora de este organismo descentralizado, Herminia López Magallanes, ha cometido omisiones y faltas al contrato colectivo de trabajo. Lucio Cuauhtémoc Mendoza Amaro, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Base del CECITES, ante lo que calificó como inconsistencias administrativas y violaciones a los derechos de los profesores, exigió la intervención del gobernador Alejandro Tello Cristerna para que se resuelva el conflicto. Subrayó que los procedimientos para comenzar la protesta se hicieron de manera legal ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y que la organización que dirige está reconocida como un sindicato. Por su parte, Herminia López declaró que la organización que inició el movimiento es ilegítima. Esperamos un resolutivo inmediato para que se declare totalmente nula e ilegal este movimiento, inexistente, una huelga inexistente este movimiento de huelga. Entonces, consideramos que tenemos muchos elementos para que este movimiento se levante a la brevedad posible. Es un sindicato con el que no se firmó contrato colectivo de trabajo y que durante la mañana de este lunes entregó la documentación necesaria a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para declarar nula la huelga del Sindicato de Trabajadores de Base del CECITES. Reiteró que la dirección general del instituto solo tiene responsabilidades legales con el Sindicato de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos y Centros de Educación Media Superior del Estado de Zacatecas y que ellos no emplazaron en ningún momento a huelga. NTR Televisión